Precisamente por varios temas que relativos a la investidura de Ada Colau y a esos pactos nos ha contestado Meritxell Budó, la portavoz de la Generalitat, que el turno en castellano, de preguntas en castellano, era única y exclusivamente para repetir las preguntas en catalán. Esa respuesta que ella daba en catalán, por lo tanto, en esa circunstancia no podríamos realizar preguntas en castellano diferentes a las de catalán. Sí, en castellano, y yo quería decirle que hablaba de dar una respuesta a si Colau sería investida. En el turno de las preguntas en castellano, el que se hace habitualmente en esta sala es explicar y repetir allo que se ha preguntado en catalán, no hacer dos redes de prensa paralelas, es limitin a todo lo que se ha preguntado en catalán y, en todo caso, si quieren hacer otro tipo de cuestiones, las hacemos primero en catalán y después las repetimos en castellano. Yo creo que podemos preguntar lo que podemos preguntar. Podemos preguntar lo que se ha hablado en catalán. Las preguntas que se hacen en castellano no son una mera repetición, también tenemos derecho a preguntar lo que consideremos oportuno. A las normas de esta sala, si usted no las conoce, le explicaremos. Desde hace tiempo que subitejo a esta sala de prensa y no recuerdo que hagués aquel acord explícit que usted ha explicado antes, que no se pudiesen hacer preguntas originales en castellano. A mí es el que se m'ha traslladado desde la meva... Gracias.